Con las actuaciones de... ...Maxime Larraud... ...Alexander Stewart... ...y la participación de Michel Bouquet. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete aonde! ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en saberlo. No, no se trata de eso. No, sucedió algo extraordinario. Encontré el diario parisino de Byron. Lo tengo aquí, ante mis ojos. Absolutamente auténtico. Es su caligrafía, estoy muy seguro. Bien, sí, pero preferiría no decirlo por teléfono si eso no le molesta. Quisiera que por el momento nadie lo sepa, solo usted y yo. Se lo agradecería mucho. Sí, lo he buscado tanto tiempo que todavía me cuesta mucho creerlo. Gracias. Hasta pronto. Apártese de esos papeles. No se atreva a tocarlos. El sello de la muerte. El profesor Foster, ¿no? Sí. Mi nombre es Price. Edwin Price. Soy agregado cultural de la embajada británica en París. Tenía ansias de conocerlo. No comprendo bien. Dígame. Su mucama me dijo que lo encontraría aquí. Disculpe si soy inoportuno, pero necesito hablar con usted ahora. Tengo poco tiempo disponible, puesto que debo regresar de inmediato a París. ¿De qué desea hablarme? Nunca lo imaginará. Vine a invitarlo a París para que dé una conferencia sobre el diario de Byron. ¿Cuál diario? El diario que encontró. ¿Y cómo supo que lo encontré? Lo supe. ¿Quién se lo dijo? Olvida que soy diplomático, profesor. Sepa que mi deber es saberlo todo y siempre cerrar bien la boca. Puedo asegurarle que usted muy especialmente puede contar con mi absoluta discreción. Me pone en aprietos. Usted no me conoce, pero yo a usted sí. Y tengo gran respeto por su trabajo. Créame. Espero que me haga el honor de aceptar la invitación. Se lo ruego. Diga que acepta. De acuerdo. Puesto que ya no es un secreto, debemos pensar en la publicación del diario. Espero que usted no tenga inconvenientes para ocuparse de la edición de nuestra nueva colección. Sí, pero no de inmediato. ¿De qué forma debo entender eso, profesor? Yo necesito tiempo. Es un asunto delicado. Pero ya ha tenido tiempo suficiente. Le recuerdo que es miembro del cuerpo docente de Cambridge. Nadie pone en duda que tuvo el mérito de haber encontrado el diario, a pesar del escepticismo que había. Pero ya no se justifica que siga conservándolo. El diario de Byron no es de su exclusiva propiedad, profesor Foster. Sí, lo sé. Pero no creo que debamos precipitar su publicación. No lo entiendo. El diario tiene partes escabrosas que parecen evidenciar algunos de los aspectos perversos de la personalidad de Byron. Explíquese mejor, profesor. Byron estaba fascinado por lo oculto. La magia negra. Fantasmas. Y hace algunas referencias. Lo que ahora quiero explicarle y decirle es que yo creo que... Bueno, creo que ese diario no debe ser publicado. Estoy convencido de que tenemos el deber de proteger los aspectos inquietantes de una vida de por sí difícil y atormentada. Es un principio que aprendí en esta universidad y que enseño a mis alumnos. Señorita. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Alguien puede ayudar? ¿Qué ha ocurrido? No lo sé. Se sintió mal. ¿Usted la conoce? Nunca la he visto. ¡Vamos! 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 Cuidado. ¿Iba con usted? Sí. Me da su nombre y teléfono. Es una formalidad. Bien. Edward Foster, 3606-023. Gracias. ¿A dónde la llevan? A St. James. Debemos darnos prisa. ¿Quiere ir con nosotros? No. El sello de la muerte. 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 Buenos días, Price. Buenos días, profesor. ¿Alguna novedad? Oh, sí, claro, por cierto, profesor. Debo preguntarle algo muy importante antes que pueda olvidarlo. ¿Usted desea su pasaje de avión solo o mejor preferiría que viajemos juntos? No, lo lamento, pero yo nunca viajo en avión. Preferí reservar un pasaje para ir en tren. ¿Entonces iré en tren con usted? ¿Cuándo saldremos, profesor? Mañana a las cuatro. Oh, eso está perfecto. Sin mi compañía no es ninguna molestia. No, en absoluto. Le he hecho reservas de hotel. Supongo que conoce el Colom Dorf. No. Oh, estoy seguro que lo encontrará cómodo. Es grande, pero muy tranquilo. Madame Vignero, la dueña, es alguien encantador. Tiene una cualidad bastante extraña siendo francesa. ¿Cuál? La de no detestar a los ingleses. Por acá. Disculpe, ¿es usted el profesor Foster? Sí, ¿por qué? Buenos días. Me llamo Bárbara Logan y trabajo para el examinador. Quisiera entrevistarlo. En este momento voy a una conferencia de prensa. Si asiste, podrá preguntar lo que usted desee. No, quiero hacerle una entrevista exclusiva. ¿Dispone de tiempo mañana? No, mañana debo viajar. Él es el señor Price, encargado cultural de nuestra embajada aquí en París. Mucho gusto. Un placer. Si me permite, hay algo que deseo decirle en privado. Perdónenme, no soy muy amable, pero le aseguro que será cuestión de un minuto. Me disculpa, estaré con usted en un momento. Oh, claro. Entonces, yo subiré. Gracias. Y discúlpeme. ¿De qué se trata? Mi editor quiere publicar el diario. Ah, sí, lo comprendo. No es la primera vez que me lo piden, pero lo lamento, la respuesta es no. Todavía trabajo en él. Tal vez más adelante. Disculpe por decir esto, pero en este momento hay interés. Más adelante no lo sé. Por eso mi editor querría publicarlo ahora. Querida señorita, el diario de un poeta no es en sí una novela. Además, nunca es un buen negocio. En sí mismo no vale mucho. Tiene valor para mí y también para otros que trabajan en ese campo, pero créame... Mi editor le pagaría muy bien. Lo siento. Temo que se equivocó de persona. Usted es de los intelectuales a quienes no interesa el dinero, ¿verdad? Si me interesara el dinero, no me habría dedicado a la docencia. Las víboras están todas aquí. Bien, señores. Me parece que todos están demasiado tímidos. ¿Hay alguien que desee comenzar? Stuart Collins, de la revista literaria. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que este diario diga algo verdaderamente nuevo sobre Byron, aparte de alguna anécdota de su vida privada? Gracias. Verá, señor Collins, no creo que haya nada más íntimo que la poesía. En consecuencia, y créame que lo digo a título personal, creo que la vida privada de un poeta y sus obras son, en definitiva, una sola cosa. No pienso que un gran poeta haya escrito versos tan solo para ganarse la vida. Un poeta, es un poeta y no puede evitarlo. Y vivirá como poeta. Creo que todos compartimos su respuesta, profesor. Sin embargo, debemos considerar que aún hoy la opinión pública se fascina por Byron, el hombre. Con todo respeto, por el poeta. Sabemos bien qué le fascina a su periódico, señorita Logan. No es mi culpa si lo leen millones de personas. Hay una parte del artículo de ayer, profesor, que quisiera que me aclarara, por favor. Donde cite sus versos curiosamente escritos en francés por Byron. Dice, La espalda al ángel volteé, y por el sendero del pecado caminé doce pasos, doce campanadas, para llegar donde jamás entré. Siempre en este artículo hace un comentario bastante sorprendente. ¿Dónde está? Aquí está. Byron era aficionado al espiritismo. Se puede discutir semejante pasión, pero no corresponde a nosotros hacerlo. Bien, profesor, quisiera saber algo más sobre cómo influyó en la literatura poética el contacto privado de Byron con el espiritismo. Esto interesaría mucho a mis lectores. Lo siento, no puedo ayudarla. No se ofenda, profesor, pero esto me hace pensar que... ...el diario de Byron pudo ser una invención. ¿No fue usted? Hace algunos momentos, ¿quién me pidió vender los derechos del diario de Byron a su editor? Esta petición hace presumir claramente que lo considera genuino. ¿O me equivoco? Bien, es cierto. Solo... ...fue una pregunta para provocarlo, pero... ...esto, profesor, es porque usted se niega a hablar de la vida privada de Byron... ...y yo así no puedo escribir mi artículo. Ese es su problema, señorita... Logan. Bárbara Logan. Dígame exactamente qué quiere saber. Dígamelo, porque así usted y yo no perderemos tiempo. ¿Quiere que le diga que Byron era homosexual? ¿O que le diga que se drogaba? ¿O que Byron era ya aquel destripador? ¿Quiere que le diga que Byron era homosexual? Buenos días. ¿Cómo está? Sírvase, señor. Gracias. Debo pedirle disculpas, profesor. Fui un tanto agresiva. ¿Me perdona? Ah, yo... ...en verdad no sé qué debo perdonarle. Usted hace su trabajo y yo la entiendo. Ah, entonces me permite otra pregunta. Una sola, lo prometo. Paciencia. ¿Cómo encontró el diario de Byron? Hacía muchos años que lo buscaba en los sitios más increíbles. Y por fin apareció. Sí, pero ¿podría saber dónde lo encontró? Si quiere decírmelo, claro. Está bien, señorita Logan. Lo encontré en Londres. En un desván. En un viejo baúl. Como en los cuentos. Muy interesante. Digamos que pedí ayuda al destino. Cree en el destino. En este caso no creo que el destino tenga que ver, profesor. No, no me convence. El destino es algo irracional, incontrolable. El destino no se busca. Él se presenta cuando menos se le espera. ¿No lo cree así? ¿No está de acuerdo, profesor? Ah, profesor, quisiera preguntarle algo. Espera un momento, por favor. No te des vuelta. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué otra cosa más quieres de mí? Mucho gusto, profesor. Soy Andrew Chaves, del Telegrafo. El sello de la muerte. Gracias por haber venido, profesor. ¿Sabe, se trata de esa joven? Sí, ¿cómo está? Ah. Usted no lo supo. ¿Sabe qué? Lamento tener que decírselo yo. Desgraciadamente, ya estaba muerta cuando llegamos aquí. Dios mío. Yo estoy acostumbrado, pero comprendo su dolor. Por una muchacha tan joven y bonita. Es algo terrible. Sin embargo, estoy obligado a pedirle algo un tanto desagradable. Debe reconocerla y decirme cómo se llamaba. Pero si jamás la había visto. Pero, ¿no estaba con usted? No, no. Iba en el ascensor conmigo y se desmayó. Ah. Es un gran problema. No tenía documentos, nada. Bueno, no es asunto mío. De eso se encargará la policía. Bien, lo siento. Disculpe si lo he molestado por nada. Hasta luego, profesor. Ah, doctor. Sí. Puedo pedirle algo. Por cierto. Podría verla. Venga conmigo. Es casi increíble que una muchacha tan joven y bonita esté aquí sin que nadie venga a buscarla. Es muy triste. ¡Venga conmigo. ¡Venga conmigo! Me equivoqué. Alguien vino a buscarla. Podrían haberme lo dicho. Gracias. Hace mucho tiempo que no va a París, profesor. Tal vez no lo cree a Price, pero no he estado en París en toda mi vida. No. ¿En serio? ¿Cómo es posible? La verdad es que yo crecí en América. Allá completé mis estudios. Tenía casi 30 años cuando regresé a Inglaterra. Gracias. Hace dos años organizé un viaje a París con mi esposa Sara. Pero la semana antes de partir ella murió y yo borré a París de mi muerte. Oh, de haberlo sabido, créame que no habría insistido de esta forma. Le he despertado un antiguo dolor, pero de ninguna manera esa fue mi intención. No, pero ahora todo es muy distinto. Bueno, no sé por qué, pero es así. Ahora tengo un enorme deseo de conocer París. ¿Quieres saber por qué acepté su invitación? Porque el día de la conferencia, el 30 de junio, es mi cumpleaños. Siempre le he tenido pánico ese día. Nunca he sabido qué hacer el 30 de junio. Entonces, feliz cumpleaños, profesor. Falta una semana. En París encontrarán miles de cosas que hacer, se lo aseguro, profesor. ¿Conoce bien París, Price? Sí, hace tres años que vivo allí. Debo decir que es una ciudad verdaderamente extraordinaria. A pesar de los parisinos. ¿Esta plaza no le dice nada? Dígame, ¿la conoce? No, no la conozco. Si usted desea, se la puedo mostrar a alguien que conozca la ciudad de París mejor que yo. No, no, no importa. La descubriré solo. ¿Dónde la encontró? Un viejo recuerdo de familia. Dime otro, por favor. Lo siento, señor. El servicio está cerrado. Estamos arribando. No, 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 no. No, 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 no. ¡Nicolás! 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 O santo cielo. No puede ser. ¿Pero por qué dices eso? Soy yo, Ema. No regreses a París, amor mío. Te lo suplico. Nicolás Te amo, Nicolás Sin ti mi vida es un infierno Lo verás pronto, todo habrá terminado Nicolás Estoy aquí Aquí estoy, Nicolás ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres de mí? Responde ¿Qué quieres de mí? Señor No hagan locuras Responde Ella, ella Este tipo apesta a whisky No puede quedarse aquí, es peligroso Vamos, acompáñenos Mañana será otro día Compórtese bien No nos pongan a fríos Vamos El sello de... ¿Quién eres? ¿Qué bueno es? , Señor Ya? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí viene! Gracias, señor. ¡Bienvenido, señor! Madame Vinerón, por favor. Soy el señor Price con el profesor Foster. La encontrará en su oficina. Por aquí. ¿Puede esperar un momento? Bien. Madame. Oh, señor Price. Madame Vinerón. Tengo el agrado de presentarle al profesor Foster. Encantado. Un placer. Es un honor tenerlo en mi hotel, profesor. Es muy gentil. Debo decirle que el señor Price solo me avisó ayer de su llegada, y desafortunadamente... ...espero que no sea supersticioso, profesor. No. ¿Por qué? Solo tengo una habitación disponible por ahora. Es muy bella, en verdad. Una de las mejores. Pero el problema es que es la número 13. Si eso le molesta demasiado, mañana podemos cambiarlo a otra. No. No se preocupe. Es un verdadero gentleman, profesor. Por aquí. Veamos, si entendí bien, será nuestro huésped hasta el 30 de junio. ¿No es así, profesor? Exacto. Partiré después de la conferencia. ¿Sabe que el 30 de junio es el cumpleaños del profesor Foster? Oh, ¿en serio? En ese caso le organizaremos una pequeña fiesta, profesor. No debe molestarse, señora. Oh, a propósito, profesor. Gracias. Es la oportunidad para que usted muestre esa foto a Madame Viñeron. Ella sabe todo sobre la ciudad de París. Seguramente podrá decirle dónde está. ¿Está seguro que esta plaza está en París? Sí, seguro. Muy extraño. Yo no la he visto nunca. Me avergüenza decirlo. Si usted la descubre, por favor, le ruego, cuéntemelo. Así no volveré a quedar mal. Prometido. Bueno, creo que ahora será mejor que me vaya. Espere, dejo mi equipaje y voy con usted. Un no, por favor. Creo que no es necesario, profesor. Suba ahora a su habitación e intente descansar. No hay ninguna prisa. Usted y yo nos veremos más tarde. ¿No le parece una buena idea? Sí, no es una mala idea. Más tarde nos vemos, profesor. A tu taler. A tu taler. A tu taler. Eh, puede hacer subir mi equipaje, por favor. Yo iré a beber algo. Discúlpeme ahora. Con gusto. Mozo. Bueno... Escocés, por favor. ¡Blessed! Sabía que estabas aquí. Llegaremos tarde. ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Oh, Dios! ¡Tanto tiempo! ¡Qué felicidad verte! ¿Pero cómo? No, espera. No digas nada. El 30 de junio, en el Consejo Británico, el profesor Foster de la Universidad de Cambridge dará una conferencia sobre el tema Byron en París. Te abriste camino, ¿eh? Si pienso, ¿qué clase de pillo eras cuando joven? No estábamos apurados. Lister, te presento al profesor Foster. Yo lo llamo Eddie. ¡Ah! Usted es el famoso Eddie. Edward Foster. Lister Sullivan es un héroe de guerra, pero no preguntes de cuál. Soy un héroe solo por el hecho de soportarte. Sigue siendo un terremoto, ¿eh? ¿Tienes algo que hacer? Vamos a Bancene. Lister tiene un caballo que justo hoy correrá el derbi. Lo siento, Lidia, pero acabo de llegar. ¡Qué lástima! Hoy tengo una apuesta vencedora. ¿Segura? Nunca he ido a las carreras. Me habría gustado mucho acompañarlos, pero no puedo. En verdad. También te alojas en este hotel. Pero claro, ¡qué estúpida soy! Te aseguro que no escaparás de mí, querido profesor Foster. Lister, ¿te das cuenta? No lo veía hace diez años. ¿Qué debería responder, tesoro? Lo ves, ningún problema. Solo sus caballos lo vuelven celoso. ¿Hace mucho que están aquí? Oh, sí. Hace más de un año. En efecto, vivimos aquí hace un año. Solo veníamos de vacaciones y nos quedamos. Bien, ahora debemos irnos. Pero nos veremos pronto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien. Nos veremos, Eddie. Hasta pronto. Y buena suerte. ¿Me llamarás? Sí, lo haré. No huyas más, Eddie, por favor. No. Créeme, ni siquiera sabría dónde ir. El sello de la muerte. El sello de la muerte. Diga. Hola, Olivia. ¿Dónde estás? Ah. Sí, a mí también. Claro que quiero verte. No, lo digo en serio. ¿Qué? No, no, no. Te escucho. Estoy aquí. Pero claro que te escucho. Sí. Debe ser el teléfono. Estaré ocupado esta tarde. Debo ir al Consejo Británico y no sé dónde está. ¿Qué es eso, un bar? Sí. Sí, ahí estaré. A las cinco. Está bien. Sí. Adiós. Gracias. Buenos días. ¿Podría hacer una ampliación de esta foto, por favor? ¿De qué tamaño la quiere? Lo máximo posible. ¿Qué quiere decir el máximo? Puedo hacerla de dos metros por dos si quiere. Bien. Lo que más pueda. Podría costarle mucho. Pero si usted lo desea... ¿Cuándo estará lista? Veamos, no antes de tres o cuatro días. No, la quiero para mañana. ¿Cómo? Olvídelo. ¿Qué se cree? ¿Quiere hacerme trabajar toda la noche? Sí. Sí, porque le pagaré el doble. Aquí tiene un anticipo el resto cuando venga a retirarla. Una hermosa sala, no creí. Incluso, demasiado. No esperarán de mí un concierto de rock. Al contrario. Aunque la comparación no es mala, en efecto será un gran acontecimiento. Su foto aparece en cada periódico de la ciudad. Los franceses han descubierto recién a Lord Byron y gracias a usted. No me diga. ¿Cómo es eso? Los franceses son así, comprende. Se entusiasman con algo solo si les pertenece en algún sentido. Si no, lo ignoran por completo, profesor. Ahora que usted ha descubierto el diario parisino de Byron, también ellos han descubierto que Lord Byron existe. Está bien informado sobre los franceses, Brian. Vamos, por cierto. De hecho sé casi todo sobre ellos, profesor. En la superficie parecen sofisticados, pero en el fondo son algo ingenuos. Uh, a propósito. Tiene compromiso esta noche, profesor. No lo sé. No, no creo. ¿Por qué? Ah, tal vez conoce al Marquis de Santerre. No, jamás he conocido al Marquis de Santerre. Pero él sí lo conoce. Sus lecturas le fascinan. Ha leído cada uno de sus artículos. En efecto es un apasionado bayroniano. Sabe todo sobre él. Tiene una gran cultura. Quisiera que fuese a cenar a su casa esta noche. Irá usted. Oh, sí. Santerre es un hombre fascinante. Un poco... excéntrico se dará cuenta, pero le aseguro que no se aburrirá ni un solo segundo. ¿Puedo decirle que irá? Poco, apa. Bien. Pasaré al hotel a buscarlo a las ocho. Ande nous de soiree. Taco. Uno, dos, uno, dos, probando. Buenos días, profesor. Señorita Logan. ¿Sorprendido de verme? Espero que no haya venido otra vez a ofrecerme publicar el diario. Porque si es así, debo decirle que hice un viaje inútil. Un viaje a París nunca es un viaje inútil. Bien, goce sus vacaciones. Buenos días. Señorita, le aseguro que está perdiendo su tiempo. Eso lo veremos. No, 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 no. He envejecido. Dime, he envejecido, ¿sí? No, en absoluto. Tú no has cambiado nada. Me da gusto volver a verte. Soy yo quien no es el mismo de antes. Ciertas cosas te han huellas. Supe lo que ocurrió a Sara. Debe haber sido terrible. Sí, terrible. ¿Qué? Y aún lo es. Eddie, ¿quieres hablar de eso? No. Gracias, Olivia, pero no quiero hablar de eso. ¿Qué extrañas la vida? Hace años me dejaste al enamorarte de Sara. Diez años después. Eres inalcanzable. Y siempre a causa de Sara. Sin embargo, siento que jamás dejaré de amarte. No eres feliz con Lester. Lester es un niño. Estamos juntos hace dos años y aún no sé a qué se dedica. Es un hombre fascinante. No te burles. Te perdono todo. Menos eso. Sabes que no lo soporto, Eddie. Oh, no. No me estoy burlando, Olivia. Te estoy hablando en serio. Tal vez sea el hombre ideal para ti. Tal vez hiciste una carrera brillante, profesor Foster. Pero sigues siendo el mismo bastardo. Y tú me odias como siempre, ¿no? Con el amor a veces sucede eso. No lo sabía. Sí, tal vez es cierto. Garzón. ¿Qué harás esta noche? Bueno, tengo un compromiso importante. Pasarán a buscarme al hotel a las ocho. Ah. Te quería invitar a cenar. Podemos dejarlo para otro día. Esta noche iré a cenar con un marqués. Le Marquis de Santer. No. Es increíble. ¿Por qué? ¿Acaso tú? Ajá. Yo también iré a ese lugar. Allá quería invitarte. Perfecto. ¿Cómo ves? El vecino no quiere separarnos. No. 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 La cena está servida, señora Marquesa. La cena está servida, señora Marquesa. La cena está servida, señora Marquesa. No. Ese es un tema que conozco muy poco. En eso también soy un aficionado. Bueno, claro, no como nuestro amigo Byron, ¿no cree? Se refiere, tal vez, a la atracción de Byron por el espiritismo. Atracción. Me sorprende, profesor. Usted lo considera simplemente una atracción. No, no lo sé, no tengo un particular interés en ese campo. Pero entiendo que pudo seducir a un romántico como Byron. Además, no es algo muy extraño que un poeta recurra a la magia y a lo oculto como una fuente de inspiración. Pero pienso que probablemente era un pretexto para escribir buenos versos. ¿Cómo estos? ¿Cómo estos? Estoy plenamente de acuerdo. Le diré aún más. Como usted un día en una entrevista dije, pienso que no quieren decir, como todos creen, lo que parecen decir. Qué interesante. Muy interesante. Según usted, ¿cuál es su verdadero significado? No me pongan aprietos, profesor. No quiero parecer presuntuoso. En este punto, es su opinión lo que cuenta. Yo solamente soy un simple aficionado. No, estoy ansioso por saber lo que piensa. ¿Sabe usted por qué Byron vino a París? No, ¿tuvo alguna razón especial? Ciertamente sí, profesor. Una razón muy especial. Una razón ligada a lo que usted ha llamado la atracción por lo oculto. Se dice que Byron vino a París para encontrar el signo del comando. ¿El signo del comando? ¿Ha oído hablar de eso, profesor? No. Señores, ¿terminaron de complotar en su pequeño rincón? Tienes razón, Olivia. Discúlpame. No me abandones, Eddie. Tú y yo tenemos tantas cosas que decirnos aún. Pero no ahora, Olivia. Claro que no, porque ahora es tiempo de cenar. ¿Todo bien, Eddie? Oh, sí, muy bien. ¿Cómo les fue en Bancene? Ah, perfecto. Los caballos no me traicionan nunca. El sello de la muerte. No, no, no. Oh, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Por cierto, nunca había comido un pavo como este. Ellos siempre acostumbran a poner salsas extrañas. A veces es difícil adivinar qué alimento realmente es. Profesor, sáqueme de una duda. Me pregunto si los ingleses no saben cocinar o si en verdad ellos prefieren comer mal. Lo siento, pero no puedo responder eso. Yo como casi siempre en restaurantes. ¿Cómo? ¿Su esposa no cocina? Era una excelente cocinera a pesar de ser inglesa, créame. Pero por desgracia ya no está. Murió. Oh, pobrecita. ¿Cómo sucedió? Un accidente aéreo, Colette. ¿Lo ves, George? Por eso no viajo en avión. Oh. ¿Cuándo podremos leer el diario de Byron, profesor Foster? ¿Está en venta? Todavía no. Me han pedido publicarlo, pero... ...debo estudiarlo a fondo antes. No tengo prisa. Ya veré. Desea conservar los secretos de Byron, ¿no es verdad, profesor? Sí, así es. Lo admito. Usted me dijo que... ...Byron vino aquí a París. Por el signo del comando, ¿no es así? Es una leyenda, profesor. Nada más. No quisiera parecerle ridículo... No, 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 no. Por favor, hable. Me interesa. Nadie conoce el signo del comando. Sobre todo, nadie sabe si existe realmente. Se trata de una joya. Una joya de gran valor firmada por un artista importante. Muy importante. Un orfebe francés del siglo XVIII. ¿Ha oído hablar de Jean-Baptiste Bailly? No, lo lamento. Este objeto, del que ni siquiera se conoce la forma... ...tiene una particular cualidad que lo hace inapreciable. Para quienes creen en la leyenda, claro está. Espera, el signo del comando tiene la particularidad de ser inmortal a su poseedor. Pero puesto que nuestro querido Byron murió tan joven, no debe haber logrado encontrarlo. Sí, es evidente. Todo esto le parecerá tonto, ¿verdad? No, no, en absoluto. Los mitos y leyendas forman parte de nuestra cultura. Son necesarios para sobrevivir. Sonatos pinealos Sonatos Pareces enloquecer. Nicolás, temo por ti. Te miro, te hablo, te deseo, pero no estás aquí. Te suplico, intenta volver en ti, no pienses más. Olvida esta historia ahora, te lo ruego, vuelve en ti. No quieres morir, ¿verdad? Si mueres, moriré contigo. Te suplico, intenta volver en ti, no pienses más. Te suplico, intenta volver en ti, no pienses más. Te suplico, intenta volver en ti. Profesor, ¿qué sucede? ¿No se siente bien? ¿Se siente bien, profesor? ¿Ahora se siente mejor? Sí, creo que sí. Sabe, yo tampoco me siento muy bien. Ahora recién entiendo qué quiso decir a propósito del pescado. ¿Quién era esa señora anciana? ¿Cuál? La que no habló nunca. Ah, sí, la madre del marqués. Una mujer muy inquietante. ¿En qué sentido? Parece alguien muy especial, ¿sabe? Una medio. Nunca la vi actuando, eso sí. Oh, ¿está seguro que se siente bien? Podemos pasar a una tienda y comprar medicamentos si desea. No, no, estoy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Seguimos, señor? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Profesor Foster. Profesor Foster. Sabía que me metió en problemas, profesor. Hicimos un mal negocio y usted también está metido hasta el cuello. Lo esperan. No se haga de rogar. ¡Feliz cumpleaños, profesor! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estamos en el mismo hotel? Curioso, ¿no? ¿Me puede leer el horóscopo? Aries. ¿Está bien? Dígame qué quiere. Y terminemos con esta comedia. Así acabamos con esto. Adelante. Ah, es verdad. ¿Cómo? Me tiene miedo. ¿Yo miedo a usted? Por cierto, piense. Desde que estamos en París, aún no le he pedido nada. Pero cada vez que me ve, parece confundido. Señorita Logan, me parece que es usted quien se confunde diciendo grandes boberías. Yo no la invité a sentarse a mi mesa. ¿Desea que me vaya? No, yo me voy. Puede quedarse. Y espero que no tenga intenciones de seguirme. No lo sé. Lo estoy pensando. Es exactamente lo que usted no debe hacer. ¿Profesor? Olvida el periódico. ¿Y los anteojos? No lo seguiré. Pero esta noche cenaremos juntos. ¿De acuerdo? De acuerdo. No. Finalmente, el ahogado del Támesis tiene nombre. No, no puede ser. No, no, aquí había una mujer. Aquí. ¿Una mujer? No, no había ninguna mujer. Pero sí, estaba... estaba aquí. Imposible, se equivoca. No, yo no me equivoco en absoluto. La di con mis propios ojos. Mire, escuche, si es una excusa para no pagar, dígalo ahora. No, no, quédese tranquilo, pagaré. Solo que... Solo que... Devuélvame el original, por favor. Esto me parece del otro mundo. Insinúa que el original es distinto a la copia. Creo que usted tiene a esa mujer aquí dentro. ¿Es suya la pintura? ¿Cómo? Pintura. La pintura. ¿No comprende? Si ese no es un cuadro, ¿qué es? Incluso está firmado. Nicolás Bartó. Sí. No lo conozco. No me diga que usted es Nicolás Bartó. No, no puede ser. Usted es inglés. Por cierto, qué estúpido soy. Su nombre es Foster. ¿Y dónde se encuentra esta plaza? Ah, ¿cómo quiere usted que yo lo sepa? Soy fotógrafo. Pregúntele a otro. Pero dígame al menos, ¿a quién le pregunto? No tengo la mínima idea. Tal vez directamente a Nicolás Bartó. Es la cosa más fácil, ¿no? Sí, de acuerdo. Sería lo más fácil, pero ¿cómo lo encuentro? En el directorio telefónico. Si está vivo, debería aparecer ahí. Si murió, espero que no. Pero si murió, puede ir a buscarlo al cementerio, ¿no? Vamos, comience a buscarlo. Aquí hay uno, solo uno. Nadie responde. Espere. Tenga paciencia. 92 Boulevard Raspay. Está lejos. ¿Boulevard Raspay? No, no está lejos. A cinco minutos. Tome el metro y baje en Rudubat. Pero, ¿y la ampliación? ¿La deja aquí? Volveré a buscarla. Pero... Hola. ¿Quién habla? Hola. 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 Un momento, un momento, por favor. No cuelgue. Buscaré al interesado. Hola. Hola. Sí. Disculpe, ¿puede decirme si usted es Nicolás Bartóo del pintor? El sello del amor. Señor, ¿qué desea? Ando buscando al señor Bartó. Nicolás Bartóo. Ah, en el último piso. Gracias. ¿Sabes si estará en casa? Por cierto que está en casa. Telefoné hace un momento y no contestó nadie. No escuche el teléfono, por el ruido de la televisión. No se preocupe, está en casa. Suba, señor. Lo encontrará allí. Te lo puedo asegurar. Si me caso con Gerard, nunca más volveré a trabajar en un lugar como este. ¿Qué buena amiga? ¿Me dejas sola con el viejo histérico de Dupani? Tú haz lo que quieras. No me importa nada. No me importa nada. Viento, tranquilo, ven aquí, eso es. ¿Puedes decirme quién es el chico de la lima? Disculpe si me permití entrar así. ¿Usted es Nicolás Bartó? Sí, yo soy. Bien, todo esto le parecerá algo extraño, porque nunca antes me había visto, pero vine porque es que... Créame que todo esto no me parece nada extraño, señor Foster. ¿Usted me conoce? No, pero usted tampoco me conoce a mí. Estamos a mano, ¿no? ¿Quiere decir que no es Nicolás Bartó, el pintor? No, lo lamento. Ha llegado con un poco de retraso. Nicolás Bartó, el pintor. Murió hace cien años. También viví en este edificio en el piso de abajo, departamento 13, donde hay una sastrería. Era mi bisabuelo. Debería haber uno de sus cuadros. Allá, en ese muro, si no me equivoco. Está ahí, ¿no es así? ¿Por qué me lo pregunta? Porque yo soy ciego, señor Foster. Disculpe. Disculpe si no lo advertí. La televisión estaba encendida y... Me divierte escucharla. De ese modo, logro aún trabajar algo. El destino me jugó una mala pasada porque con los ojos me ganaba la vida. Antes de esta maldita desgracia, era crítico cinematográfico. Ahora escribo de vez en cuando un artículo sobre películas viejas que dan en televisión. De esa forma refresco mi memoria. Y debo decir que no me disgusta. Las películas de antes eran mejores. ¿Y a usted? ¿Le apasiona la pintura? No, no exactamente. Solo busca un cuadro pintado por Nicolás Bartó. Déjeme adivinar. Busca una plaza. Con una fuente y una estatua. La estatua de un ángel. Adiviné, ¿no? ¿Pero cómo lo supo usted? La han buscado tantos. Aunque nadie la ha encontrado. Pero siento que usted no es como los demás. ¿Cuál es la razón de su interés, señor Foster? Verá, soy profesor en Cambridge y realizo estudios sobre Byron, el poeta inglés. Usted lo... Por cierto, lo conozco. Bien. Encontré un diario de Byron... ¿Dónde describe esta plaza detalladamente? La busco por un interés profesional. Si Byron la vio y pudo describirla, y luego su pariente la pintó, debe estar en alguna parte. Esa plaza nunca ha existido, señor Foster. Es un lugar imaginario. Una leyenda. Solo un predestinado la puede encontrar. ¿Eso qué significa? No lo sé exactamente. Siempre oí hablar de esta historia desde mi infancia, pero jamás le presté mucha atención. Los fantasmas no me interesan. Ya tengo demasiados en la cabeza desde que soy ciego. Entonces no puede decir nada más. Es usted quien puede decir algo más, señor Foster. Por ejemplo, dígame por qué esta historia le interesa tanto. ¿Por qué? Porque me han ocurrido cosas bastante insólitas, extrañas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ya he visto a esta dama antes. ¿Cuál dama? Esta dama. La dama del retrato. Incluso hace su nombre. Me lo dijo ella. Se llama Emma. ¿Ema? ¿Es verdad que... se llama Emma? ¿Entonces usted debe haber nacido el 30 de julio de 1950. ¿Y usted cómo puede saberlo? No lo sé. No lo sé. Y no quiero saberlo. Ah, no. Me tiene que dar una explicación. Le ruego, no. Por favor, déjeme en paz. Ahora váyase. No me iré de esta casa hasta que no me haya dicho todo lo que sabe. Salga de aquí. Váyase. Váyase inmediatamente o lo hago arrestar. Váyase inmediatamente o lo hago arrestar. Váyase inmediatamente o lo hago arrestar. Eres tú, Nicolás. Es tarde, si supieras cuánto tiempo he esperado por ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señor Dupán. 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 Profesor Foster. Profesor, ¿qué le ocurrió? Se siente mal. ¿Qué sucedió? Se cayó. No lo sé. Estaba ahí cuando entramos. Qué susto. Parecía muerto. Profesor, soy yo. Se acuerda de mí. Esa noche en la cena. Dupan. El sastre Dupan. Está en mi taller. Qué buena sorpresa. Lástima que no se sienta bien. Ahora estoy mejor. Ya pasó. Oh, sí. Parece estarlo. Pero creo que sería mejor que lo viese un médico. Lo acompaño. Hay uno aquí cerca. No, gracias. Me siento mejor. No se preocupe. Es solo un momento. Es por su bien. Tuvo un desmayo. Nada grave. Olivia, por favor, acompáñame al hotel. Sí, claro. Te acompaño. No te preocupes. Ah, mañana vendría a buscar el saco de Lester. Eddie, ¿qué ocurre? Algo anda mal. Me pregunto por qué no eres feliz. Y no me hables de Sara. Sara murió hace dos años. Ay, no es eso. No puede ser Sara. No, no es Sara. Perdona, Olivia. Gracias. Existe otra, ¿verdad? No estoy seguro. ¿Pero qué respuesta? ¿Acaso no sabes si la amas? Sé que te parecerá absurdo, Olivia. Pero te aseguro que es así. Eddie. Buenos días. Habitación 13. Tenga, señor Foster. Gracias. Recepción. Profesor Foster. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien. Eh, ahí hay un señor que lo espera. En verdad lo está esperando desde hace media hora. Gracias. Ah, finalmente. ¿Qué hace aquí? Espera, usted pagó demasiado bien mi trabajo. Lo pensé y luego vine... Porque he logrado al fin encontrar ese cuadro. Si la cosa le interesa aún. Se llama Vista Parisina. Se encuentra en casa de un cierto de Santer, un marqués. ¿Puedo darle la dirección? No, no, no. Gracias. No se moleste. Esta vez sé donde queda. Haga el favor de esperar, señor. Enseguida lo anunciaré. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¿Cómo te atreves a presentarte aquí? No vengas más de casa. No, y no creas que puedes engañarme sinvergüenza. Esa es la verdad. Eres tú quien no entiende de negocios. No soy un sinvergüenza. ¿Cómo debería llamarte? Dímelo tú. Vamos, dímelo. Y no creas que esta vez te voy a perdonar. Chicolo, basta. Cuidado con lo que dices. Puedo enojarme. No te temo. Y no te hagas ilusiones. No te mando a prisión solo porque no deseo hacer sufrir a Olivia. Pero no pienses que podrá salir ileso. No, deberás devolverme todo. Hasta el último centavo. Muy bien, Marqués. Puesto que insistes, te daré un abono. ¡Abre! ¡Abre! ¡Bastardo! Por favor, profesor. El Marqués lo espera. El sello de la muerte. De manera que este es el cuadro. El mismo, sí. Sabe, me sorprende mucho, profesor. Nunca me habría imaginado que conociera a Nicolás Martó. He visto una reproducción en un libro. Había una nota que decía que pertenecía a usted y... Por eso aproveché para hacerle una visita. No sabe cuánto me place verlo. Pero... Me siento con el deber de decirle que esta tela no está en venta. Por cierto, no tiene gran valor. Nicolás Bartó es un pintor menor. Nunca nadie lo ha entendido. Pero... Basta mirar esa tela. Nicolás Bartó era un hiperrealista en pleno siglo XIX. ¿Se da cuenta? Esta plaza tiene una importancia especial. ¿La plaza? Ajá. Oh, sí. Es importante. Muy importante. Por la simple razón de que no existe. No existe. Esta plaza era la obsesión de Nicolás Bartó. Estaba convencido de que justo aquí estaba oculto el signo del comando. ¿El signo del comando? Es que ha olvidado la leyenda, profesor. Según la leyenda, el joyero Jean-Baptiste Bayy creó un objeto. El signo del comando. Capaz de hacer inmortal a quien lograra poseerlo. Pero Bayy murió el día en que cumplió 40 años. El 30 de junio de 1790. El signo del comando no parece haber resultado algo muy eficaz para él. Bayy murió asesinado, profesor. Su asesino, que nadie jamás logró descubrir, le robó el signo del comando. Pero, antes de morir, Bayy juró reencarnar cada 100 años en un hombre que tendría la misión de encontrar el signo del comando. El signo del comando. Es decir, la obra de Jean-Baptiste Bayy. Un objeto que todos quisieran poseer. Porque Bayy era verdaderamente un artista... ...excepcional. Espere, deseo mostrarle algo. Este es el único objeto de Bayy que tengo la fortuna de poseer. Es bellísimo. ¿Qué es? ¿Un cortapapeles? No. Un puñal. Mire. Ahora verá. Es solo un puñal teatral. Para retrotraer la hoja, basta oprimir un botón oculto en el mango. Lo hice tirar el vaso. Discúlpeme, le daré de inmediato otro. Es cosés, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Nicolás Bartó. Bartó estaba convencido de ser la reencarnación de Bayy. Nació exactamente 100 años después de Bayy y pasó su vida buscando el signo del comando. Sin lograr encontrarlo, pero... Bartó estaba obsesionado con la idea de morir justamente el día en que cumpliera 40 años. O sea, el 30 de junio de 1890. ¿Y cuándo murió en verdad? El 30 de junio de 1890. Pero... fue él mismo quien se quitó la vida. Se ahorcó cienciosamente en su estudio. El poder de su gestión. Exactamente, profesor. En el fondo es el hombre quien crea la leyenda. Y no al contrario. Puedo hacerle una pregunta. ¿Usted cómo sabe tantas cosas de esta historia? Verá, profesor. En cierta forma... Bartó era pariente mío. ¿En qué sentido? Una antepasada mía. Emma de Santerra abandonó a nuestra familia y se fue a vivir con Bartó. Puede imaginarse el escándalo en esa época. Bartó era un artista sin fortuna. Un maldito. ¿Qué por venir podía ofrecerle? Así después de la muerte de Bartó. Emma se suicidó tal cual lo hizo él. Pero... Lo estoy aburriendo, ¿verdad? No. No, no, es fascinante. Pero debo irme. Espero que regrese pronto, profesor. Me disculpa, Marqués. Su madre lo necesita. Creo que no se siente muy bien. Voy de inmediato. Tú, Jack, acompaña al profesor. No, gracias. Conozco el camino. Hasta luego. Mamá, ¿qué le sucede? ¿No se siente bien? Era él, ¿verdad? Regresó. Responde, Antoine. Era él, ¿verdad? Sí, mamá. Era él. Creí que moriría, hijo mío. Siento... Fuego en el pecho. No puedo más. La próxima vez estallará el corazón. No sé, lo siento. Emma es demasiado fuerte para mí. Habló con usted. Tal vez le dijo algo. Quiere hablar solo con él. No hablará con nadie más. No tenga miedo, mamá. Es cuestión de tiempo. Él morirá. Y entonces, una nueva vida comenzará para todos. Intente descansar, mamá. Descanse. El sello del... El sello del... El sello del... El sello del... ¿Sabe qué? También estudié en Cambridge. Yo no estudié en Cambridge. Ah, ¿sí? Yo pensaba que solo los de Cambridge podían enseñar en Cambridge. Es un gran halago para usted. Entrar en Cambridge no es fácil, sobre todo para quien viene de fuera. Gracias. Creo que ha dedicado demasiado tiempo al estudio. Debe ser por eso que no ama la vida. Usted no sabe absolutamente nada de mí. Mejor cambiemos el tema, por favor. Está bien. Escoja usted el tema. No quiero ser descortés, pero no tengo deseos de platicar. Está bien. ¿Puede dejar de decir siempre está bien? No hay absolutamente nada que esté bien en este momento. Nada está bien. Y menos que yo esté sentado aquí con usted. Tengo otros problemas en la cabeza. Está bien, hablemos de sus problemas. Créame que no tengo en absoluto la intención... ...de discutir mis problemas con usted. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, 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 no. ¿Qué ocurre? ¿Quién está ahí? ¿Quién es? ¿Hay alguien ahí? ¿Por qué no responde? Vadim. ¿Dónde estás? ¿Quién está ahí? ¿Quién es? ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡La policía! ¡Llamaré a la policía! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdese! ¡Aaah! 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 ¿A dónde vamos ahora? No lo sé. Yo regresaré al hotel. Pero estamos en París. ¿No me lleva a ninguna parte? No conozco París y no quiero conocerlo. Es un hombre en verdad arisco, profesor Foster. No es la primera vez que me lo dice. Lo lamento mucho. Buenas noches, señorita Logan. Está bien, está bien. Váyase. ¿Quién cree que es? Todos tenemos problemas. ¿Un trago, cariño? ¡Ey! ¡Escuche! ¡Profesor Foster! ¡Profesor Foster! ¡Profesor Foster! ¡Edward! ¡Ve a este! ¿No es impresionante? Nicolás Bartóz. Autorretrato. 30 de junio de 1850. 30 de junio de 1890. ¿Pero por qué no quiere hablarme, profesor? Usted está agotado, ¿sabe? Si continúa así, se hará pedazos, profesor. Escúcheme, se lo suplico. Profesor. Señorita Logan, se lo ruego, váyase. Ahora déjeme en paz, por favor. ¡No! ¡Aléjese de mi camino! Prepáreme la cuenta para mañana. Sí, me iré temprano. No, no puedo quedarme hasta el 30. Cambio el programa, debo volver a Londres. No, nada serio. Sí. Sí, gracias. Buenas noches. Escucha. No, no, no. No, no. No, no. ¡No, no. No, no. abajo. No. Lo niño. Gracias por ver el video. Sí, sí, un momento. Profesor, abra por favor. Profesor, voy a entrar. ¿Es usted el profesor Foster? Sí. Sí. ¿Y quién diablos es usted? Von Santi. Comisario Von Santi. Sí. Un momento. Sí, sí, es el mismo. Cuando lo vi se veía distinto. Su apariencia era mejor. Parecía una persona decente, pero es él. Él mismo. Comisario, ¿podría saber qué sucede? ¿Qué significa esto? Se puede ir, pero no salga de París. ¿A dónde quiere que me vaya? Soy la portera, señor. Le hice una pregunta, comisario. Quiero saber qué sucede. ¿Qué quiere? Sucede que Nicolás Bartóz murió. Fue asesinado. Y sucede que usted fue la última persona que lo vio. No. ¿Quiere saber más o le basta? No, no creo haber entendido. Ahora debe venir conmigo. Su equipaje puede quedarse aquí. No podrá abandonar París. 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 El sello de la muerte. Con las actuaciones de Robert Power. ...de ce week-end, qui est un des plus beaux week-ends de sport de l'année.